Titulares El Bolívar se devalúa 20.3% en solo 4 días Inundaciones y fallas de electricidad por lluvias en Caracas Venezuela contabiliza 3 casos de viruela del mono 33 millones de personas afectadas por inundaciones en Pakistán A Noticias Altos Visión Les saluda Josep García Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado Comenzamos El Bolívar se devaluó 10.4% frente al dólar estadounidense por segundo día consecutivo En lo que ha sido una semana de fuerte depreciación del signo monetario local El reporte ofrecido al cierre de la jornada del jueves por el Banco Central de Venezuela Ubica el precio de la divisa norteamericana en 7,86 bolívares la unidad Luego de que el miércoles promediara a 7,01 bolívares La cotización mostraba un alza diaria que no se había registrado en lo que va de 2022 Pues el ejecutivo ha mantenido relativamente estable el mercado cambiario Con la restricción de créditos, limitando la circulación de dinero E inyectando divisas a las casas de cambio El precio del dólar en el mercado oficial arrancó la semana en 6,24 bolívares Lo que muestra una devaluación del 20,3% en solo 4 días Mientras tanto en el mercado paralelo que rige algunas operaciones La cotización superó este jueves los 9 bolívares y cerró en 9,33 Con lo que se amplía la brecha entre las dos tasas de cambio Tras el alza de la cotización, algunos economistas preven que en agosto se acelere la inflación Que se registró en junio y julio con tasas mensuales de 11,4 y 7,5 respectivamente Los dos índices más altos en lo que va de año Venezolanos víctimas de la especulación ante alza del dólar Tras el aumento del dólar el pasado 24 de agosto, usuarios de diversas ciudades Han denunciado a través de las redes sociales el incremento de precios de productos de consumo básico Rayando en las especulaciones Dado que los mismos deberían regirse por la tasa oficial del Banco Central de Venezuela Los precios no corresponden a su cálculo en dólares Afectando el bolsillo de los venezolanos En tal sentido y en particular en el Estado Miranda Usuarios exhortan a las autoridades a desplegar operativos Con el apoyo de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos Hacienda y Policías Municipales A fin de establecer las sanciones correspondientes a los comercios Que irrespeten los márgenes de ganancia que no deben rebasar el 30% Establecido por la Ley Orgánica de Precios Justos La vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud de Venezuela Gabriela Jiménez informó que se detectaron dos nuevos casos de viruela del mono en el país Proveniente de Brasil y Perú Con lo que ya son tres personas afectadas por el virus Informamos al país que se detectó a tiempo dos casos positivos a viruela símica en Venezuela Ambos pacientes son viajeros provenientes de Brasil y Perú Indicó la también ministra de Ciencia y Tecnología en su cuenta de Twitter Jiménez afirmó que los pacientes de los cuales no dio más detalles Cuentan con atención médica y están en condiciones favorables de salud Y se evalúa el estado de los contactos cercanos El primer caso de viruela del mono en Venezuela Se detectó el pasado 12 de junio En una persona que llegó de España por el Aeropuerto Internacional de Maiketía Que sirve a Caracas El paciente que ingresó al país proveniente de Madrid, España Tuvo contacto con dos contagiados en la ciudad de Barcelona En la Nación Europea Detalló entonces el Ministerio de Salud Las últimas lluvias en Caracas Ocasionaron estragos en diferentes vías de la ciudad debido a inundaciones Así como también fallas En los servicios públicos de electricidad, transporte y telecomunicaciones En la avenida Libertadora a la altura del municipio Chacao Una corriente de agua inundó la vía Chacaito fue otra zona afectada Además parte de la organización Las Palmas en esa misma jurisdicción Se inundó y provocó que incrementara el nivel del agua Las precipitaciones también provocaron inundaciones en el distribuidor El Pulpo En la parroquia El Recreo Otras zonas afectadas al oeste de la ciudad fueron la Candelaria Roca Tarpelle y Carapita Debido a que las lluvias no cesaron durante gran parte del día Durante las lluvias una menor de edad cayó en la quebrada La Limonera En el municipio Baruta del estado Miranda Sin embargo pudo ser rescatada por el equipo de protección civil Y ya está fuera de peligro Vecinos de la urbanización Mirador de Caixa En el municipio Crisóbal Rojas Solicitan al gobierno nacional y regional La reubicación de viviendas Debido a las fallas estructurales Que ponen en riesgo a las familias del lugar Los habitantes del urbanismo ubicado en Charayave Indicaron que sus familias se encuentran en alto riesgo Según lo determinaron bomberos de Miranda Y protección civil en una inspección realizada en los apartamentos Presentan fallas en las estructuras de las viviendas Tales como sedimento del terreno Problemas con aguas fluviales Riesgos eléctricos y consumo de agua no apta para el consumo humano Hay grietas en el medio de la casa Del apartamento que eran nueve cerámicas Ya avanzado por trece cerámicas Humedad en toda la casa En los colchones los levantamos Y debajo hay agua palpable Pues de hecho en las esquinas de los plosos También hemos tenido que sacarlas con el colete A nosotros a través de nuestro trabajo Y del plan de 0800.000.000 Pagamos nuestros inmuebles Pero no contamos que la constructora Jimmy Scar Del señor Carlos Abreu Nos estafó En el Ministerio de Riesgo y Protección Civil Ellos vinieron a hacer el estudio de la zona Y dicen que esto no es habitable Hay torres que están cuarteadas Desde la base hasta arriba Piso 2, piso 3 Presidente Nicolás Maduro Nuestro gobernador Héctor Rodríguez Nos apoyan Solicitamos al fiscal general A la Defensoría del Pueblo Para que sea citada esta constructora Jimmy Scar Y sus representantes legales Para que tomen acciones Desde que llegué acá E ingerimos el agua Que es el manantial Porque es el agua Que ya que el tanque Presenta fallas Aproximadamente Desde hace 6, 7 meses Mi hija me está sufriendo De lo que son los riñones Las 47 familias Que habitan acá En el urbanismo Mirador de Caixa Del municipio Cristóbal Roja En el estado de Miranda Aseguraron sentirse estafadas Por la constructora En tal sentido Continuarán Ejerciendo acciones legales Y las actividades correspondientes Ante los órganos gubernamentales Para que sean reubicados En el municipio Ambrosio Plaza Del estado Miranda Se dio inicio Al plan de asfaltado Para la ciudad de Guarenas Con la colocación De 10.000 toneladas De asfalto Que se distribuirán En las principales vías De la ciudad Con una inversión De más de 800.000 dólares Se dio inicio A la colocación De asfalto En el municipio Ambrosio Plaza Así lo informó El alcalde de esta ciudad Freddy Rodríguez Quien destacó Que este plan Incluye ornato Y luminarias Se arrancó Por el sector Las terrazas También serán incluidos Trapichito El Zamán La bajada De Aconcagua Las clavellinas Nueva Cazarapa Y Ciudad Cazarapa Así como la zona industrial De Maturín En esta primera etapa Bueno Nosotros vamos a invertir Más de 800.000 dólares En todo lo que es La colocación De estas 10.000 toneladas De asfalto Nosotros estamos Realizándonos Una meta Para el 29-12 Del 2022 Que es la fecha Que colocamos Como límite Para tener El 70% De las vías De Guarenas Recuperadas No solamente En materia De recolección De desechos sólidos Sino también En materia De ornato De embellecimiento De iluminación Y también Nosotros vamos a tomar Como le destacaba También los temas sociales Con la Junta De Condominio Vamos a estar Trabajando El tema De la impermeabilización Y con los consejos Comunales Vamos a estar Evaluando Los distintos Proyectos Y solicitudes Que a través De las asambleas De ciudadanos Ellos vienen Definiendo Como prioridades Para sus sectores Muy agradecido De forma muy especial Con el presidente Nicolás Maduro Por el apoyo El respaldo Que a través De la AVENAC Del 1x10 Del buen gobierno Nos ha venido apoyando Y nuestro gobernador Héctor Rodríguez El alcalde Del municipio Plaza Freddy Rodríguez Aseguró Que con esta Fiesta del asfalto Esperan tener Al menos El 70% Del municipio Asfaltado Para lo que es El próximo mes De diciembre Autoridades Del sistema Metro Inician Plan de seguridad Para frenar Hechos irregulares En el sistema Con el desalojo 87 trabajadores Informales La detención De 15 personas Solicitadas Por diferentes Delitos Y el despliegue De unos mil Funcionarios De seguridad A lo largo Y ancho De las 48 Estaciones Que conforman El sistema Metro De Caracas Autoridades De este organismo Preben acabar Con situaciones Que alteren La paz Y la seguridad De los usuarios Vale resaltar Que a través De las redes Sociales Usuarios Denunciaron Riñas Y robos Lo que se grabó Semanas atrás Con la disputa De dos trabajadores Ambulantes Que resultaron Con lesiones Y el homicidio De una persona En la estación Miranda El pasado 15 De agosto Hechos que Encendieron las alarmas Para poner en marcha Un plan especial De seguridad Con el apoyo Del 6CPC Policía Nacional Bolivariana Y policías Municipales Así lo informó El viceministro De Prevención Seguridad Ciudadana Y Cuadrantes De Paz El general De división En Despalencia La sequía En el mundo Saca flote Varias reliquias Históricas Daños por Bombardeos En Rusia En Ucrania Suman más De 10 mil Millones De dólares Y 33 millones De personas Afectadas Por inundaciones En Pakistán Repasemos Estas Y otras Informaciones En nuestra sección 5 Noticias Que debes Saber El hemisferio norte Vive el verano Más caluroso Desde que se tiene Registro Con termómetros Marcando temperaturas Récord Y con sequía Esto ha hecho Que muchos gobiernos De Europa Y Asia Encienda sus alertas Algunas de las consecuencias Son afectaciones En la agricultura Alteraciones En la generación De electricidad Y problemas En el flujo comercial Sin embargo La sequía Y la bajada Del caudal de ríos Ha dejado al descubierto Varios tesoros Arqueológicos Y paleontológicos El recuerdo De las sequías Del pasado Se ha revivido En Alemania Con la reaparición De las llamadas Piedras del hambre A lo largo Del río Rin En Texas El cauce seco Del río Que recorre El parque Estatal Del valle De los dinosaurios Expuso Huellas De repiles Gigantes Que vivieron Hace unos 113 Millones De años Los daños Causados Al medio ambiente En Ucrania Por los bombardeos Rusos Desde que estos Se iniciaron El pasado 24 de febrero Superan los 10 mil millones De dólares Según el Ministerio De protección Ambiental Y recursos Naturales Ucranianos En un comunicado Emitido Y que publican Las agencias Locales El ministerio Sostiene Que se han Registrado Más de 2 mil Incidentes Relacionados Con daños Provocados Al medio ambiente En el país Durante los Seis meses De guerra En Ucrania El gobierno De Taiwán Ha recibido Este viernes Su tercera Visita En un mes Por parte De una Delegación Del Congreso De Estados Unidos A medida Que crece La tensión Con China A causa De estos Encuentros La última En visitar La isla Ha sido La senadora Republicana Marcia Blackburn Que se reunió Este viernes Con la presidenta De Taiwán En la primera Cita De varias Que tiene Prevista Durante Los próximos Tres días Al menos 33 millones De personas Se han visto Afectadas Por las inundaciones En Pakistán Dijo El número De muertos Por fuertes Lluvias E inundaciones Aumentó A 937 Desde mediados De junio Con 1.343 Heridos Según La Autoridad Nacional De Gestión De Desastres Colombia Comenzará La campaña De vacunación Contra la viruela Del mono En septiembre En medio De la propagación De la epidemia El vecino País Adquirió El primer lote De vacuna Contra la viruela Símica Y los contactos Cercanos A los casos Confirmados Serán la prioridad Para la vacunación Los casos De viruela Del mono Han aumentado Significativamente En Colombia Desde mediados De agosto Con casos Confirmados Que superan Los 270 La capital De Colombia Bogotá Reportó La mayoría De los casos De esta manera Nos despedimos De esta nueva Emisión De noticias Altos Visión Los invitamos A que nos sigan En todas nuestras Redes sociales Oficiales Como Arroba Altos Visión Además De suscribirte A nuestro canal De YouTube Y activar La campanita Para que les notifiquen Y sintonicen Nuestras tres Emisiones Los días Lunes Miércoles Y viernes A las 8 De la noche Hora de Venezuela Recuerda Noticias Altos Visión Tu punto De referencia Informativa